hola qué tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal chicos en esta oportunidad la que les quiero presentar es la válvula de seguridad que tienen los sistemas de tinta continua original y también algunos genéricos pero los originales son mejores la válvula chicos miren aquí tienen dos logos uno que dice impresión y otro que dice transporte aquellas personas a las cuales están empezando en este mundo hermoso de la reparación de impresoras la válvula cuando tiene este indicativo esta línea hacia arriba quiere decir que está lista para imprimir pero si la giramos y tiene ese mismo indicativo para abajo entonces está listo es para transporte y no va a salir absolutamente nada de tinta inclusive si nosotros la dejamos caer así no va a salir nada de tinta obviamente con sus respectivos tapones aquí arriba les dejo este vídeo por si algunos de ustedes dicen mi impresora no imprime mi impresora a pesar de que hago limpieza succión de todo no saca nada de tinta empiecen por aquí que el indicativo está ella tiene una rayita aquí abajo que no esté hacia abajo sino que éste observe que esté hacia arriba en modo de impresión eso es todo por este vídeo mis estimados sencillo cortico al grano chao chao y suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que estés atento a todos mis vídeos chao chao chau Gracias por ver el video.